Las tarifas hoteleras no han incrementado en los últimos cinco años en Acapulco. El promedio similar se debe a la ley de la oferta y la demanda, en el que el puerto se ha visto afectado por temas como la inseguridad y crisis económica que no han permitido que se retabulen los costos de hospedaje. Muy pocos hoteles se han remodelado hasta la fecha, sin embargo esto ya requiere una urgente aplicación de recursos. Tengo entendido que Fonatur y algunos otros organismos como la Secretaría de Economía están dedicando algún recurso económico para ayudar a los hoteles a poder invertir adecuadamente. En la medida en que los hoteles y todas las empresas turísticas, transportes también invierten en sus unidades, en sus complejos, esto les permite ofrecer un mejor servicio basado en la infraestructura que aunado a la calidez de la gente se puede hablar de un aumento de tarifa. Según académicos, Acapulco debe ser competitivo en la medida de que se puede invertir en infraestructura turística para llamar la atención de los visitantes. Muchas veces tenemos que ajustarlo a las condiciones que ofrecemos, no podemos poner un alto precio cuando nuestras instalaciones no ofrecen mucho. Por otro lado, hoteles, principalmente de la zona tradicional, consiguieron a través del INADEM apoyos para mejorar sus instalaciones. Estamos comprando colchones, estamos comprando aires, televisiones, todo eso para fin de tener otra imagen. Yo calculo que en un mes más tenemos hoteles chiquitos, sí, pero muy bien arregladitos. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.